Mi madre siempre me contaba que Brennan fue el primero que me arrancó una sonrisa cuando yo era un bebé imitando un búho. Sentado con él en su regazo, leyendo libros de dinosaurios, leyendo libros de botánica, dando paseos por el jardín con él. Tenemos el proyecto de recuperar toda su obra inédita que yo tengo a mi disposición en mi archivo personal de mi casa. Y hemos publicado el primero que era el diario sobre Dora Carrington y tenemos pensado para el año que viene sacar un libro con su poesía. Confluencia básicamente es una editorial especializada en el viaje, en el ensayo, en la biografía, en la autobiografía. Nos interesan, aparte de las obras literarias, nos interesa muchísimo la vida de los autores. Tenemos muchísimo cuidado a la hora de elegir los materiales. Nos escatimamos en gastos a la hora de elegir buenas cartulinas y buenos papeles para hacer los libros. Creemos que es muy importante intentar equilibrar entre la forma y el contenido. España está a la cabeza en cuanto a una nueva corriente de jóvenes editores. Hay muchísimos. En los últimos diez años nacen editoriales cada vez más especializadas, cada vez mejores, cada vez más ilusionantes. Y eso es por algo. La gran editorial ha dejado de lado a esos considerados autores literarios y se han quedado muchas veces sin gente que los publique o que los recupere. Y ha habido esos pequeños sellos que han empezado a escarbar, catálogos de Planeta, de Seis Barral de los años 60, de Bruguera, Desaparecida y tal. Y han empezado a sacar títulos olvidados y de repente esos títulos nunca van a funcionar, nunca van a vender millones de ejemplares. Pero sí van a vender lo suficiente como para que tú puedas seguir en esa búsqueda de cosas interesantes, de libros curiosos. Los editores tenemos mucha suerte porque nos podemos guiar mucho por nuestros gustos. Entonces es una pasión, casi un vicio, casi una enfermedad que te aparta de muchísimas otras cosas de la vida. ¡Gracias!